y y y Uy, esperá que acá hay un coso para... El dueño del teléfono manejando Ahí está, Positano Sorrento 18 Praiano 34, acá hay 20 kilómetros a Praiano Es una distancia para hacer ahí entre las montañas 20 kilómetros Y ahora está el túnel, este me parece que es el más largo Sí, el que tiene los ventiladores Tienen que sacar de alguna manera ¿Qué pasa que con tanto tráfico acá adentro y tantos kilómetros Gracias por ver el video Gracias por ver el video